¡Hola a todos! Mi nombre es Saki Intanía, corresponsal del grupo 10 Montañar. Ya hace más de 10 años que nuestro grupo comenzó con esta gran labor de formar mejores ciudadanos para construir un mundo mejor. Ya hace más de 10 años que empezamos con este compromiso. Fue en agosto de 2010 cuando por primera vez niños y niñas para la unidad de Scout y jóvenes para la unidad de Caminantes se reunieron en el Centro de Formación Sagrado Corazón de Jesús del barrio Georgino Andrade. En ese momento gracias a la labor de las Hermanas Poblatas del Sagrado Corazón de Jesús, este grupo pudo nacer. La fundadora Luisa Teresa de Montañar, una mujer de fe y acción, decidida y comprometida, fue donde tomamos el nombre para identificarnos como grupo. De las Hermanas Poblatas, no solo tuvimos nuestro nombre, también tuvimos nuestros símbolos. El primero de ellos, nuestra pañoleta, tiene como base un color café que simboliza la tierra y la naturaleza. Una cinta color blanca que nos hace alusión a la décima ley. Una cinta color naranja que simboliza el juego que nos impulsa desde nuestro interior a ayudar a los demás. Una cinta color roja que significa la pasión con la que actuamos y servimos a los demás. En la punta de nuestra pañoleta se encuentra la insignia Promesado Montañar, la cual significa las cuatro unidades de nuestro movimiento, la cual nos hace alusión, aunque juntos somos una sola familia. Nuestro segundo símbolo, el escudo de grupo, también tiene una fuerte carga simbólica, teniendo el nombre del grupo Scouts Montañar. El corazón en llamas, conformado por flamas que representan a cada unidad. La flor de lis mundial, símbolo de nuestro movimiento y representando el camino que debemos seguir. El mundo, representando al construir un mundo mejor y dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Fecha de fundación de nuestro grupo Scouts. Como un dato interesante, la base de nuestro escudo es el mismo logo de las Hermanas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús. En nuestro grupo nos enfocamos en formar al joven líder, aquel con iniciativa y espiritualización. Para eso utilizamos una serie de actividades lúdicas, que van desde juegos, cantos y dinámicas, hasta incursiones en campamentos donde esté, desarrollar el espíritu de aventura. La creatividad, la preparación y vivir al aire libre, el tomar decisiones, el convivir y llevarse bien con los demás. Pero sobre todo, se aprende a ser la mejor versión de uno mismo. Aunque luego de 10 años, ya no nos reunimos en el mismo sitio donde nacimos, siempre mantenemos relaciones y cercanía con la gente de la comunidad. En la actualidad nos hemos movilizado a un punto más estratégico, pero no podemos llevar el método de Scouts a más jóvenes. Nos reunimos todos los domingos de 2 a 5 de la tarde, en la UniRepop, y por el momento nos estamos viendo las caras por el medio de video Zoom. ¿Quieres unirtenos?